...se va generando cierta desconfianza también en cuanto a que los papás no les dicen de repente las cosas como son, ¿no? Cuando debe ser lo contrario. Los niños deben saber que la fuente principal en donde van a descubrir la mayor información certera es a través de sus padres. Entonces es importante también que desde ya vayan diciéndole las cosas como son desde que son pequeñitos. Doctora, ¿hay una edad adecuada para hablarles a los hijos sobre tal cosa? Por ejemplo, de 1 a 5 años hay que hablarles de esto, de 5 años a 8 años hay que hablarles de un tema de este, ya cuando va creciendo hay que hablar de repente del tema de la masturbación. ¿Hay una edad adecuada de repente que uno podría tomar para decirle, ya hijo, es momento de hablar de esto? O de repente, hijita, te voy a contar sobre esto. Es usual que los niños vayan haciendo preguntas. Los niños van preguntando, ¿no? A los 5 años, por ejemplo, ya están preguntando cómo nacen los bebés, por dónde nacen. La clásica, ¿no? Cómo nací, ¿no? Son temas que ya cuando los chicos empiezan a preguntar se les tiene que ir respondiendo, ¿no? Incluso aprovechar oportunidades como por ejemplo cuando se los va a bañar, ¿no? Ir diciéndoles también y explicarles lo importante que es cuidar ciertas partes, ¿no? Y también que lo vean como algo natural, ¿no? Que vean que es una parte, digamos, normal de su cuerpo y que es muy normal y natural hablar sobre la sexualidad. Considera también que de una manera es responsable ponerle ciertas normas, ¿no? Por ejemplo, este es tu cuerpo, cuídalo. No dejes que nadie te lo toque. Claro, ellos tienen que saber que, bueno, la mamá, el papá, son las personas que cuando los están bañando pueden hacerlo. También ver que ellos son los que pueden hacerlo. De repente cuando van a ir al doctor por algún tema, ¿no? Obviamente con permiso de los padres, pues son personas autorizadas que en algún momento pueden ver que todas las personas, o desconocidos mucho menos, incluso otros familiares no pueden tocar estas partes de su cuerpo, ¿no? Y que los niños lo tengan claro. Entonces es importante que lo vean como algo normal, pero al mismo tiempo que sepan enseñarles que es importante cuidar sus partes del cuerpo. Y respetar la parte del otro también. Respetar, obviamente, ¿no? Al otro, ¿no? De repente ven, pues, que ya el niño tiene ocho años, dependiendo de la edad, porque hay niños que a los ocho años, otros que de repente a los doce puedan estar empezando ya un proceso de masturbación. Y obviamente los padres se pueden dar cuenta en algún momento, ¿no? Porque hay señales, hay características, entonces ahí es... Esa responsabilidad recae en los padres. Se habla y hay mucha polémica en cuanto al tema. Si es que los maestros pueden de repente hablar sobre este tema de una manera un poco más, digamos, específica que los padres, un poco más científica muchas veces que los propios padres. Es importante que en el colegio, porque es un espacio importante en donde los chicos aprenden, también puedan enseñarle los profesores a los alumnos sobre temas de sexualidad. Siendo fundamental, ¿no? La enseñanza por parte de los papás, sobre todo en estos temas, ¿no? Porque son los padres quienes van a estar toda la vida, toda la formación con sus hijos. Y estos temas, como te decía, se los toca desde que son pequeñitos, ¿no? Ya van variando. ¿Qué pasa cuando un niño, y este caso se da en varias partes del mundo, hay información sobre eso? Cuando un niño viene y dice, papá, yo, no sé, me siento como una niña, o este... ¿De acercamiento debe tener el papá ante eso? ¿Se han registrado casos de eso? Hay casos de eso. Sí, hay casos, hay diferentes casos. Cada caso es particular en ese sentido, hay que, pues, observar, ¿no? Las características del chico o la niña, en este caso, si es que tuviera juegos de niño, ¿no? Por qué es el motivo, qué es lo que puede estar sucediendo, ¿no? Yo me acuerdo, tenía el caso de un pequeño, un niño de cinco años, que tenía algunas características en donde de repente le gustaba ponerse ropas, ¿no? Más de estilo femenino. Y luego, conversando con los padres, ¿no? Este, bueno, el papá viajaba mucho, su trabajo era de ese tipo, ¿no? Tenía que viajar constantemente. Y tenía hermanas mayores y adolescentes. Entonces, las chicas estaban en la etapa de comprarse ropa, de maquillarse, ¿no? Y el niño, pues, veía siempre a las hermanas que eran quienes lo cuidaban. Entonces, adquiría ciertas conductas, ¿no? Por imitación, ¿no? Hacia las hermanas. Entonces, hay que darnos cuenta cuando puede estar pasando una situación más o menos como la que te comento, en donde de repente el niño o la niña puedan estar imitando a alguien o de repente están viendo algún dibujo que no es apropiado, porque hay también, y que no debería, pues, estar al alcance de los chicos, que siempre es importante que los papás puedan estar supervisando qué es lo que ven los chicos. Y también es importante el diálogo. El diálogo que puedan establecer con los niños, con sus hijos, es fundamental la comunicación, ¿no? El que puedan dialogar tranquilamente. Muchas veces sucede que los papás se angustian ante ese tema. Sí, me imagino.